¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y mañana es el gran evento en donde Apple estaría presentando el nuevo iPhone o el iPhone 5. También hay rumores de que Apple nos presente una actualización de su gama iPod. Hablamos del modelo iPod Touch como también el modelo iPod Nano. Así que vamos a ver si es que Apple nos sorprende con respecto a este tema. Ahora, el motivo de este video es para informarles que nosotros estaremos transmitiendo en vivo este evento, ya sea por medio de nuestro blog o por medio de nuestra página de fan en Facebook. Debajo de este video, en el área de descripción, ustedes van a encontrarse con los dos links para que ustedes simplemente hagan clic y vayan direccionados a la página en donde estaremos transmitiendo en vivo este evento. Muchos de ustedes se preguntarán, oye, ¿qué hora es o a qué hora es? Es a las 10 a.m. hora pacífico, a la 1 p.m. hora este. En todo caso, en mi blog, en el link que se encuentra debajo de este video de mi blog, ustedes al hacer clic van a ir direccionados a esta página en donde van a encontrar una cuenta regresiva para que estén atentos al momento en que nosotros estaremos realizando este evento. Por último, el día de mañana, media hora antes de este evento, estaremos subiendo un video para hacerles recordar que estamos en vivo. Bueno, y eso es todo. Así que si están interesados con respecto a este nuevo producto, no se olviden de mañana visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de fan haciendo clic en los links que se encuentran debajo de este video. Y nos vemos mañana, señores. ¡Chao!